En ese sí, es un jugador que le estamos siguiendo desde hace bastante tiempo, no ahora. Ha pegado un buen cambio, está jugando con continuidad y es una liga competitiva y puede ser una opción para estar con nosotros. Bueno, este era Scaloni hoy, ¿no? Hoy arriba a la Argentina. Arribando a la Argentina, Luciana decía, ya vamos a saludarlo a Marcos, que está allí en Rotterdam. Sí, Leo Paraíso, recuerdan hace algunos días, anticipo, que hay dos ligas, la inglesa y la alemana, que no quieren ser sus jugadores para la próxima fecha de eliminatorias. Entonces, va a haber una reunión muy importante de Comebol para resolver. Porque bien decía Leo Paraíso, el equipo más perjudicado, la selección más perjudicada es Brasil, que tiene muchos futbolistas de esas ligas. Por lo tanto, yo diría que ahora y en estos momentos pongamos un signo de interrupción. Standby de la eliminatoria. Sí, a ver qué pasa. Marcos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, Mariano, ¿cómo está? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, allí en Rotterdam. Sí, acá buenas tardes, la verdad. Sí, exactamente. Bueno, la verdad que es una muy buena definición, ¿no? La de Scaloni, hablando de vos. Esto auspicia a que, bueno, dentro de poco, como Luciana dice, si podemos tener eliminatorias, seas convocado. Sí, bueno, hoy también me lo han mandado muchos amigos a lo que había dicho Lionel y, bueno, muy contento de estar entre los planes del técnico. Y, bueno, Dios quiera, si se da esto de las eliminatorias y poder estar, sería un placer. Él decía por ahí, lo venimos siguiendo y hemos notado grandes cambios. Yo me acuerdo cuando apareciste a mí, creo que lo he dicho alguna vez en distintos sitios, que fue una gran aparición para el fútbol argentino tu presencia, ¿no? Allí en San Lorenzo. ¿Verdaderamente ha cambiado algo tu juego? Entiendo si lo veo así, Scaloni, para bien, incluso. Sí, creo que siempre tratás de mejorar. Creo que me adapté muy rápido al fútbol acá de Holanda, a mis compañeros, al ritmo de los partidos. Creo que tuve mucha continuidad desde que llegué. Quizá al principio de los primeros cuatro o cinco partidos no estaba muy dentro de los planes del técnico. Después hubo un cambio de técnico y empecé a jugar y ganar continuidad. Me siento mucho mejor que antes, claramente. Me siento con más confianza, me siento más tranquilo dentro de la cancha. Y creo que quizás eso se empieza a notar y quizás lo puede llegar a llevar por ese lado. Decir, lo vemos mejor y hizo algún cambio. Mientras hablamos con vos, estamos viendo el tremendo gol que hiciste, que bueno, fue pasado por todos lados, ¿no? Qué pedazo de gol, ¿no? Sí, ahí lo estaba viendo también de fondo. Muy lindo gol. La verdad es que cuando vi la pelota en el aire dije, pateá, de última la tirás a la tribuna. Y si va al arco es un golazo. Es así. ¿Qué pensás? Nada, salió impecable. ¿Qué pensás de nuestra selección argentina, de un sitio en la cancha donde no está consolidado? Porque bueno, Tamendi ya tiene su tiempo en la selección argentina. Donde no se encuentra un zurdo, salvo Kahneman, que ha tenido dificultades para, desde lesiones, más que nada, poder adaptarse y poder jugar. Sos muy joven, en definitiva. Y ya tenés este roce, esta forma de jugar y que puede proyectarte largo tiempo en la selección argentina. Sí, creo que siempre se viene, se hace algún cambio generacional. Creo que hay jugadores que a veces ya empiezan a sentirlo. Pero no, hay jugadores que están siempre vigentes. Hoy, Tamendi es titular indiscutido en Benfica, capitán, está jugando todos los partidos. Mismo Walter, que lo conozco y tengo una linda relación. Hay muchos centrales también, justo en mi categoría, y quizás dos años menos, estamos con muchos centrales que vienen haciendo las cosas bien. Entonces, como que hay una competencia linda y sana que, bueno, lo más importante es que la selección tenga jugadores y pueda contar con cualquiera de ellos. ¿Estás preparado para la selección? Yo sé que, mirá, no vas a decir que no, pero vamos a ver en qué punto estás preparado para la selección. ¿Estás preparado para la selección? Y yo me siento mucho más preparado que, te diría, hace seis meses atrás, que era cuando quizás ya estaba teniendo más continuidad y me sentía con, a ver, ¿cómo decirlo? Sí, con la confianza de sentirme quizás la posibilidad de poder estar. Hoy quizás me siento mucho mejor que en ese momento y con más confianza. O sea, hoy convocame, porque seis meses hace poco tiempo, hoy convocame que acá me vas a ver. Seis meses antes era, bueno, sí, la alegría de la convocatoria, pero el temor de si podías rendir o no. Y por ahí hasta te podías quemar. Sí, puede ser, yo creo que todo pasa por algo, quizás por algo no estuve en la situación anterior. Lo tomo más por ese lado, me preocupo por yo hacer mi trabajo acá dentro del club, que es lo más importante, que es lo que en definitiva es lo que después me lleva a estar en la selección. Bueno, obviamente después si yo voy a tener la posibilidad de estar dentro del seleccionado, tengo que cumplir y demostrar por qué estoy ahí. Marcos, ya se te veía un gran potencial en San Lorenzo. ¿Qué te aportó el fútbol europeo para decir, ahora estoy listo para la selección? Creo que, nada, empezar a jugar, a meterme en el ritmo del fútbol europeo, empezar a jugar partidos importantes, sentirme parte, sentirme bien físicamente, en ritmo más que nada. Y creo que, no sé qué es lo que me aportó, creo que estoy aprendiendo de todos los lados y eso es algo que te va sucediendo y de nada te encontrás con la selección y decís, ¿en qué momento pasó todo esto que hoy estoy tan dentro de los planes? Así que, nada, creo que estoy contento, siento que vengo haciendo las cosas bien, que es lo más importante y, bueno, si Dios quiere se llega a dar esta oportunidad, aprovecharla al máximo. Marcos, te saluda Luciana Rubinska, te felicito por tu presente y porque además estás siendo observado por equipos como el Real Madrid o esas son las informaciones que circulan. Pero te quiero preguntar por Lucas Prato, ¿cómo está Prato? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa que no tiene minutos? ¿Cómo te encontraste con él? La verdad, desde que llegó Lucas, bueno, ya al ser argentinos, hay un vínculo distinto, creo que nos hicimos una amistad fuerte muy rápido y, nada, yo estoy muy contento de que él esté acá, yo lo veo bien, lo veo entrenando muy fuerte, lo veo mejor que cuando llegó. Y, nada, después termina, en definitiva, haciendo decisiones del técnico. El no dar minutos, el decir, prefiero poner a este jugador antes que a Lucas. No sabría explicarte cuál es el motivo, porque yo en los entrenamientos lo veo muy bien a él. Sí, acá lo que Luciana, la pregunta, claro, que vos sos compañero de él y estamos obligados, pero hay quienes dicen que el técnico, tipo de mucha experiencia, que es advocate, no lo pidió, no entra en el juego del Feyenoord, por ende no juega. Entonces, como que lo llevó al representante, el club, pero que el técnico no. Así que la verdad que no la debe estar pasando bien, ¿no? Yo creo que salió de uno de los clubes más importantes de América, un club que viene ganándolo todo, que viene peleando por todo, por venirse a jugar y no tener eso, creo que es algo que te choca a momentos. Y más allá de eso, yo lo veo muy bien, entrena fuerte, que es lo más importante, tira para adelante al grupo, nada, en definitiva termine siendo la decisión del técnico. El técnico a mí me preguntó por él, qué opinaba antes de llegar. Ah, y, sí, sí, y. Y nada, yo le dije que quiero un buen jugador que pueda aportar mucho al club, que venía haciendo cosas importantes en Argentina y que venía metiendo goles importantes. Y, bueno, después me dijo, bueno, yo voy a ver si va a venir o no. Y, bueno, después pasó todo esto. Marcos, recién Luciana nombraba al Real Madrid como una posibilidad en un futuro. Pero en cada mercado de pases, tu nombre suena en clubes importantes y en ligas más importantes que la holandesa. ¿Es una idea, un objetivo pasar a una liga más importante? Sí, sí, claramente uno creo que quiere dar un paso más, un escalón más en todo momento. Siempre quiere ir por un poquito más y me siento preocupado quizás para dar otro paso. Estoy contento, acá estoy jugando, que es lo importante, estoy rindiendo bien. Y, bueno, si se da la posibilidad de dar otro paso a un club que compita en otra liga más competitiva, creo que sería un buen paso para mí. Muy bien, ojalá te veamos pronto, Marcos, porque ya no tenemos que ir del programa. Ojalá te veamos pronto, que se dé la posibilidad de la selección argentina y ojalá que disfrutemos, yo particularmente, ese buen jugador que vi en San Lorenzo y que por algo también te han llevado. Así que, que se dé la selección argentina. Gracias por habernos atendido, Marcos. Muchísimas gracias, Mariano. Bueno, espero que tengan un gran día. Un beso grande. Igualmente, que la pases muy bien.